Tengo TNC ahora mismo... Un Kentucky puede ser, mejor que el Morgan Sí, un Kentucky tengo Eso sí, tengo varios Vale, pues... Acompáñame, vamos a valentengos Pues vamos a valentengos Yo me dejo llevar Caballero, pues ahí está en buena mano Muchas gracias por la información, eh Muy amables Suba Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, a veces ocurre Sí, no sé, a veces ocurre Sí, seguro Sí, sí, sí De verdad, le he visto como una lata en la chepa Sí, no se preocupe, a veces ocurre Escúcheme, Adam Claro, si usted viene en caballero Dime Si aparece bien, dile que he ido a valentengos Perfecto, yo le digo A ver, a ver que no la quiero liar Sube usted con calma Sube usted con calma Sube usted con calma Con calma Con delicadeza, no se preocupe ¿Con qué músculo? Pues a ver Claro, usted se... Apoya las manos, eh... ¿Sabe? Ahí salta, y salta Agarre, agarre Ahí, ahí Perfecto Ahí está, ahí está No, no se preocupe, no se preocupe No, no se preocupe A veces ocurre A veces, a veces La costumbre de... De vivir en el monte, ya sabe Sí, 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 sí A mi pareja muchas veces le pasa también No se preocupe Estamos así, a lo mejor De repente... Corre prisa Dejémosla ahí Y... Y claro Se... Se mantienen las ganas De... De... Tirarte al suelo Sí, sí, sí Por cierto, me llamo... Benjamin Harris Un placer, Benjamin Yo me llamo Henry Henry, un placer Soy... Soy uno de los dueños del establo de Valentine Buen negocio entonces Sí, 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 sí Solemos estar mucho por Blackwater Puesto que... Bueno... Siempre hay... Siempre hay gente Necesitando caballos Eso está bien Cuando está el dueño de Blackwater Respetamos... El dueño del establo, me refiero Sí Respetamos mucho el negocio, obviamente Pero si vemos que no está Pues... Pues bueno Haber estado Exacto, exacto Hombre, hay que ser bueno Pero tampoco tonto Exactamente Pues... Si ve de todos modos Por el camino alguno que le interese ¿Vale? Algún caballo... Ah... Yo... Eh... Bueno... Por no contarle mucho mi vida Eh... Venía a montar con mi familia Un... Pequeño rancho Y empezamos a... A utilizar caballos Sí Pero... Una desgracia ocurrió y... Y... Y tuve que dejarlo Puedo... ¿Se pueden domar caballos fácilmente aquí? O... Tienes que ser parte de un... Tienes que tener... El permiso de domar Porque... Tomar puedes domar Pero no... Puedes sacarle papeles Sí, pero... No te... No te lo puedes quedarle Exacto, exacto Tendrías que trabajar en alguno de los... Respectivos establos O... Comprarte un establo También podría darse el caso Eh... Si no tengo dinero para un caballo Ya, ya, ya En plan... Pero... Con tiempo y trabajo Ya me entiendo Sí... Eso sí Pues... Empezar una nueva vida a estas alturas Tiene... Tiene algo pensado Un caballo oscuro Claro... Eh... De momento... Yo creo que voy a coger el oscuro Que tiene mejor Si... Si puedo elegir Si no... Me da igual... Eh... Sí, por eso digo Porque... Tengo uno claro Y no sé si el oscuro Lo llegue a vender Eso te lo voy a confirmar ahora En cuanto llegamos Pues ahora lo vemos Pero vamos, no es un problema el color Vale... Eh... Lo... Lo querría... Ya... Ya entrenado Perfecto Y demás... ¿Cierto? ¿Cuánto sube de precio? Eh... Ha dicho que acaba de llegar Así que no se preocupen Le voy a hacer un pequeño descuento Normalmente... Normalmente la... El entrenamiento completo son 50$ Pero... Pero... A la gente que ha llegado hace poco O ha tenido desgracias como... Como la suya Le suelo hacer una pequeña ayuda Ajá Y se... Le hago un pequeño descuento Ah bueno... Así que... El caballo... ¿Y total caballo y todo? Que... ¿Cómo se quedaría? Si... Si... Si le doy un Kentucky Se quedaría entre 40$ y 50$ Depende... Depende de que Kentucky tenga Ya todo, ¿no? Exacto... Ya... Ya con todo Ah... Muy bien... Que... Viendo... Los de importación que tienen los establos Pues... Es un ahorro bastante interesante Si, si... Yo cuando he empezado a ver 700$ Digo... Eh... Si, si... Estamos hablando de lo mismo... 1200$ Pero... Con... ¿Qué pasa? ¿Que aquí regalan el dinero? No... Ojalá... Madre mía... Ojalá... Pero... Ya... Ya le digo... Al final es lo que tiene... Usted... Siempre que... Necesite cualquier cosa... Si me ve a mí o... Bueno... No sé si ha visto... Usted a... A la chica... Que más o menos viste exactamente igual que yo... Es... Sí... Sí... Me he fijado... Vale... Pues... Si la encuentra ella... Es la otra dueña... Ah... También... También pregunta sin miedo... Cualquier cosa que tenga que ver con caballos... También si... Quiere alguno en concreto... Si lo podemos buscar... Ahí no hay ningún problema... Simplemente... Ah... Tenga cuidado de... No... Cazar demasiado cerca de las ciudades... Y ya está... No... Pero eso es sentido común... A mí me gusta más el monte para cacer... Sí... Sí... Yo... Yo soy también de... Irme al norte... En la zona de... De nieve... Mucha más calma... Y... Muchos más peligros... Eh... Sí... Pero... Prefiero... Encontrarme... Un peligro... De... Algo que me gruña... Algo que me dispare... Ah... Mucha delincuencia por la zona... Eh... Depende del momento... Pero sí... Un poco... Vaya... Estos últimos días... Y semanas han... Han ocurrido cosas que no deberían pasar... Vaya... Y el... Cuerpo de Sheriff hace... Su trabajo... O son de los de... Sí... Están... Están trabajando día... Día sí... Día también... Los pobres no... No tienen mucho tiempo para... Para descansar... Mejor... Mejor... Mejor no... Pero que mejor que hagan su trabajo... Sí... Te he entendido... Vale... Aquí estamos... Uy... Qué bonito... Está un log... Vale... Pues si me permites... Te voy a... Te voy a mirar eso... Muy bien... Un segundito... Creo que tengo... Creo que justamente ayer... Me... Me... No se... No se... Vale... Te presento A Medianoche Hombre, medianoche se llama Es que lo encontramos Justamente en mitad de Uy, ten cuidado Ten cuidado que el pobre se pone nervioso Que me va a pegar un pata Sí, 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 yo también lo estoy viendo Vale, pues si Si quiere hacemos eso Serían Lo que te he dicho, este concretamente 40 ¿Y qué diferencia hay con el otro? El otro, no, no me quedan De los otros Es que, claro, justamente Los Kentucky, Morgans y demás Suelen ser lo que más piden La gente nueva, lo que tiene el Morgan Es que es mucho más barato El Morgan sale a 20 Pero, claro, tiene muy mala resistencia Corre bien, pero No, no, me quedo este Lo bueno que tiene este es que Es medianamente alto Y se asusta Relativamente poco Bueno, esperemos Que no se asuste demasiado Sí, lo que voy a hacer Porque creo que Creo que ahora mismo No está entrenado Te lo entreno Y te lo doy, ¿vale? Vale Sí, me puedes acompañar A la parte trasera Sí Pero bueno, vamos Vale Pues ya le digo Si tiene pensado Quedarse por la zona Hay un montón de sitios Que todavía Están en venta Dejémoslo ahí Pues sí Algo me pensaré Miraré lo que hay Daré un poco para Conseguir algo de dinero Porque por aquí Puedo vender, ¿no? Imagino que aquellos Que hemos visto ahí Con Mira, concretamente Concretamente Para que te hagas La idea Si necesitas O sea, me has comentado El tema de caza, ¿no? Sí La caza Le interesa muchísimo A los A los A los A los Taberneros Ajá Y si ves Que estás muy lejos De cualquier taberna De todos modos Tienes aquí en Valentine Un Un carnicero Y un peletero Ajá Por si Son aquellos de aquí, ¿no? Sí, sí Son justamente Los de esos puestos Te aconsejo Eso sí Espérame Detrás de la valla Porque el recorrido Te vas a dar cuenta Que es curioso GG Uno Este serían cuatrocientos Con este serían seiscientos Es que este Lo tomamos Justamente anoche A última hora Y este no lo tenía entrenado Uy 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 Se me ha ido El caballo Ahí un poco Un poco Otrocientos Y el último Otrocientos 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 Vale, perfecto Ahora Aprende rápido con caballo Sí, sí, sí Ahora Un segundito Ya por confirmar En efecto Vale, perfecto Perfecto Pues entonces serían En efecto 40 dólares Muy bien ¿Y de qué hacemos un contrato? ¿Se los doy? Sí, sí, sí Usted No se preocupe Como tal Le entrego los papeles O usted me entrega el dinero Y ya estaría Ah, ya está En efecto Ah, que es sencillo Sí, sí Así da gusto Sí, sí Así da mucho gusto Que sí Ah, sí Y ahora sí Quisiera una silla Y esas cosas Sí, sí Sígueme Te explico Ah, perfecto Porque también es Bastante sencillo Así me gustan a mí las cosas Vale Vale, usted va con mi compañero Aquí Y le dice Oye, mira Que tengo Este caballo nuevo En mi propiedad Que Y le va a decir Vale, ¿qué quiere hacer con él? Con él Una silla de monta Quiere que se lo prepare Para salir Quiere Quiere incluso Deshacerse de él ¿Qué quiere hacer? ¿Sabes? Oh, qué buena Sí, muy bien Ya lo estoy haciendo Y ya tú Pues ahí Haces lo Lo que tengas que hacer Perfecto Si es que Las cosas sencillas Muchas veces Son mucho mejores Que romperse la cabeza Pues sí Pues sí Lo estoy viendo A ver Que vea sillas Hay algunas Muy bonitas Pero tenga en cuenta De que hay algunas Contra más bonita Más cara Exactamente Yo de hecho A mi yegua Le tengo Una de las más baratas Y eran 20 dólares Sí, es a la que estaba viendo 20 dólares son las baratas, ¿no? Sí, sí 20 No sé si habrá alguna más barata Pero Es que tampoco me puse así A buscar Sí, hay muchas de 20 Ahí No veo Y no veo bien Que da huele mal A ver otro ángulo No hay Si te giras así un poco Sí, sí, sí Ahí Perfecto Ahora sí Bueno, las veía por delante No la veis Pues esta le queda A mí me pasó más o menos lo mismo Que de repente se me olvidó así Como Como caminar de lado ¿Me recomiendas comprar algo más? Ya depende Alforjas a lo mejor Alforjas te vendría muy bien Para guardar cosas en el caballo Yo no se las tengo puestas Pero no se le va a engañar Porque muy listo no debo ser Porque viene muy bien Para si por lo que sea Necesitas irte al agua Y no quieres que se te rompan las armas Guardarlas bien ahí Que eso es otra Que eso es otra Ten cuidado con Con las armas Y el agua No se llevan demasiado bien Perfecto Voy a llamar a mi caballito A ver qué tal ha quedado A ver Me dejo un poco Que todavía recibo yo ¡Hombre! 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 ¿Qué tal caballito? ¿Qué tal caballito? ¡Medianoche! ¿Verdad? ¡Hombre! ¡Mi caballito medianoche! ¡Míralo qué guapo! Pues ya Ya le digo Si en algún momento Quiere Quiere cualquier Cosa equina Aquí nos tiene Perfecto Un servicio excelente De verdad Así da gusto Pues espero que siga siendo así Pues sí Se le ve buena gente Y si cualquier cosa Necesita Pasar la noche En algún sitio También tiene el hotel De Valentine La taberna de Valentine También está abierta Ajá Muy bien Y dentro de poco En teoría vamos a tener Un armero No sé si ya lo tenemos O no la verdad La onda Mira que bien Porque Hay un movimiento Por este pueblo entonces Mucho movimiento Últimamente sí Aquí Blackwater Exacto También está Hay bastante gente En Strawberry No la conozco Strawberry Está en mitad del monte Oh Pues seguramente me guste Y Luego O en Rhodes No sé si habrá ido No Solo he ido Llegué por Valentine Y por Y bajé hasta Hasta donde Blackwater Entiendo Pues ya le digo La máxima gente posible Está en Blackwater Luego De segundo Está Valentine Y de tercero Está Strawberry Muy bien Y ya está La gente por el oeste Que bueno Ya sabe Esa ciudad No Esa ciudad grande Ahí Que no hace más Que echar basura Algo me dice Que se está refiriendo Usted al este Pero yo le he dicho El oeste Ah Le había entendido el este El oeste mola El oeste mola Está muy bien Está muy bien Pero hay que tener Desierto De allí vengo yo Hay que tener cuidado Que en el desierto A mí me encanta De vez en cuando Perderme por ahí Y Últimamente hay Algún que otro problema ¿Por qué? ¿Has llegado mala gente allí? No es que No es que haya mala gente Sino que Uy Bueno Se conoce que mi yegua Se ha perdido por ahí Claro Si coges esta ¿No? Sí, sí, sí Pues por eso Sí